Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de COMO AIDOS GAMER ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos con un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy porque hay unas dudas que están surgiendo mucho y es ¿Cómo de malvado, cómo de malo puedo ser en Hogwarts Legacy? ¿Puedo ir por el castillo lanzando a Bada que daba al alumno al NPC que me mire mal? ¿O realmente no vamos a poder ser muy malignos? ¿O ir por el camino oscuro de la magia en este nuevo juego? Pues es una de las incógnitas que más o menos han medio resuelto pero que hasta el día 7 que se lance el juego no vamos a ver hasta dónde podemos llegar Así que vamos a ver directamente desde la fuente todo lo que sabemos sobre, digamos, la parte de ser un mago oscuro en Hogwarts Legacy y las consecuencias que eso puede llegar a tener Así que si te gusta este tipo de vídeos déjame un buen like y suscríbete al canal Hemos sabido por los diferentes trailers del juego que realmente la opción de elegir ser un mago oscuro es efectivamente una opción dentro de la jugabilidad, ¿vale? Sobre todo lo que destaca es que siempre O sea, cuando nos venden toda la franquicia de Hogwarts, de Harry Potter, etc. Tú quieres ser el bueno, quieres ser Auror y quieres salvar el mundo Pero en esta nueva entrega de Hogwarts Legacy nos están enseñando la opción de que el protagonista no tiene por qué ir por el lado luminoso sino que puede ir por el lado oscuro ¿Por qué? Porque en varios trailers hemos visto como este protagonista ha usado diferentes maldiciones imperdonables, ¿vale? Estas maldiciones imperdonables que son Avada Kedavra, ¿vale? Que es la maldición asesina que lo que hace es robarle de forma instantánea la vida a la otra persona Luego tenemos la maldición Crucius o Cruciatus, ¿vale? Que lo que hace es totalmente torturar a la víctima hasta que no puede más para, por ejemplo, confesar Estas maldiciones, por ejemplo, no es la primera vez que vemos O sea, de hecho, en la franquicia Harry Potter vemos que estas maldiciones imperdonables las usan tanto los magos buenos como los magos malos dependiendo de la situación ya que, digamos, es un camino más para resolver pues el embrollo o lo que hubiera en ese momento Y por último tenemos la maldición Imperio, ¿vale? Que es Imperios que lo que hace es colocar a la víctima en un estado de ensueño mientras que inconscientemente puede ser controlada a voluntad de la persona que lo ha lanzado, ¿vale? De hecho, en la saga, si os acordáis Krum en la película del cáliz de fuego está bajo la maldición Imperios en el laberinto final ¿Vale? Así que digamos que son maldiciones que lo que la usan normalmente los mortíferos pero en esta ocasión en el juego nos la presenta como que nuestro compañero o amigo que nos va a ayudar en esta aventura Sebastián, que es de Slytherin parece ser que él nos va a enseñar estas maldiciones De hecho, Crucio la está usando él para salvar a su hermana Me parecería muy obvio que sea al final un Slytherin que nos enseñen las maldiciones pero creo que aquí puede haber algún giro y a lo mejor sea alguien que no te esperas incluso alguien de Gryffindor que te enseñe esas maldiciones imperdonables De hecho, en la fraga o en la franquicia de Harry Potter el uso de cualquiera de estas tres maldiciones lleva a la condena perpetua de Azkaban, ¿vale? A no ser que el lanzador tiene pruebas justificables de que su uso ha sido, pues, o bajo la maldición Imperius o por alguna circunstancia en la que era un uso de vida o muerte Así que en esta franquicia veremos que podemos utilizar estas tres maldiciones ¿Qué es lo que pasa? Que usar estas maldiciones va a tener consecuencias, ¿vale? Obviamente, usar a Badakadabra en los combates nos va a facilitar muchísimo Lo que pasa es que el utilizar esto va a haber consecuencias a la hora de diálogos, NPCs, interacciones e incluso se habla de que puede haber hasta finales diferentes en función de cómo ha sido o cómo moralmente ha sido bueno en este juego Pero yo lo que quiero enseñaros es realmente las respuestas que ha dado el Wizard World ¿Vale? O sea, digamos, la cuenta oficial sobre las consecuencias y lo malo que puedes llegar a ser ¿Vale? Entonces, la primera pregunta que se hace ¿Puedo ser un mago oscuro en Hogwarts Legacy? Digamos que la respuesta es que en el juego no hay un sistema de moralidad O sea, no hay un castigo si eres un mago oscuro Es decir, no es que te prohíba Puedes hacer tus propias elecciones que tendrán consecuencia tanto si eres mago oscuro como si eres un mago que no usa la magia o las maldiciones imperdonables ¿Vale? Dice, ¿puedo usar...? La siguiente pregunta ¿Puedo usar estas maldiciones imperdonables? Efectivamente, la respuesta es sí Si todo el mundo va a ser capaz de utilizar las maldiciones imperdonables es tu elección usarlas o no y formar parte del elenco de magos que las utiliza ¿Vale? Siempre que las utilizas tendrás una, digamos, consecuencia ¿Vale? Y además, tener en cuenta que en la edición deluxe tenemos como un pack especializado para convertirnos en un mago malo ¿Vale? El pack de las artes oscuras que incluye la arena de las artes oscuras donde supongo que podremos practicar y ver esas maldiciones imperdonables Usar las maldiciones imperdonables aprenderlas y usarlas nos convierte en un mago oscuro por lo que contestan los creadores del juego es que depende de las circunstancias en las que las utilices Supongo que aquí se refiere a que si las utilizas bajo circunstancias pues tonterías, como que no sean necesarios pues supongo que te convierte en un mago malo pero entonces que si lo utilizas en circunstancias pues como por ejemplo Sebastián que está utilizando crucio para salvar a su hermana no te convierte en un mago malo es decir, si la función de la utilización de estas maldiciones imperdonables es una razón loable pueden, supongo que moralmente no está mal visto ¿Vale? pero también tendrán sus propias consecuencias ¿Vale? O sea, dejan muy entrever de que realmente sí va a haber consecuencias de ser un mago de utilizar las maldiciones imperdonables pero no te dice hasta qué punto o sea, no creo que vayas a poder ir por el colegio lanzando a Batakedabra a la gente ni Crucios ni Imperium a la gente pero sí que en tus batallas puedes utilizar esas maldiciones puedes llegar a prenderlas lo cual tendrá una consecuencia en la relación que tengas con los NPCs de cómo te miran los diálogos e incluso en el final de juego al final aquí no es que haya un... diferentes roles solamente hay un rol que tú eres el héroe de una nueva fuerza oscura que está apareciendo y que hay una rebelión que se quiere hacer con ella entonces al final tu misión es acabar con eso la cosa es que acabes como un auror o acabes como un mortífago aunque acabes con ese mal con el mal no te convierte a lo mejor en un héroe se te sigue convirtiendo en alguien malvado ¿vale? así que aquí moralmente veremos a ver cómo funciona el sistema del juego y qué esperar de ello la verdad es que tengo muchas muchas ganas así que 7 de febrero ya he confirmado la hora de lanzamiento de consolas a las 00 y empecé a las 7 de la tarde así que os espero todo a las 7 de la tarde del febrero ¿vale? del 7 de febrero en mi canal para verlo si te gusta este tipo de vídeos recuerda dejarme un buen like suscríbete al canal que aparece por aquí y aquí más contenido interesante nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!